Los lugares marcados donde casi te tuve, una playa encendida a orillas del verano, una mesa en un bar, un alero de sombra, un camino de tierra oscurecido y solo donde creció el deseo como una hierba amarga. Tengo un mapa aprendido de memoria, un pequeño mapa, apenas tamaño de una gota de lluvia, señalado con cruces rojas, igual que besos.